hola hola creativos sean bienvenidos a su canal del diseño gráfico bueno hoy con el programa photoshop vamos a realizar el efecto smoke o humo líquido tanto en logos como en texto vale no te pierdas este vídeo tutorial y suscríbete a este canal del diseño gráfico para ser parte de esta comunidad de creativos bueno creativos algo que les quería comentar es que si ustedes realizan algún diseño con nuestros vídeos tutoriales me lo pueden hacer llegar por mis redes sociales y yo escogeré el mejor diseño y lo subiré en mis próximos vídeos listo bueno entonces ahora sí comencemos nuestro vídeo tutorial vale bueno creativos para realizar este efecto de smoke o humo líquido en nuestra herramienta photoshop para nuestros logos y nuestro texto lo primero que vamos a hacer es ir a crear un archivo nuevo y traer las imágenes que vamos a utilizar en este caso utilizar esta imagen de humo y vamos a incrementarlo un poco vale vamos sale ok ahora vamos a traer un logo en este caso voy a utilizar el logo del canal del diseño gráfico y vamos a situarlo encima de nuestra imagen de humo bueno ahora lo que trataremos de hacer es que nuestro logo se incorpore a nuestra imagen de humo vale para ello vamos a seleccionar la capa de nuestro logo vamos a darle una opacidad del 40 por ciento y nos vamos a acercar a él listo aquí en esta vamos a ir a nuestra capa de logo vamos a crearle una máscara de capa con nuestra herramienta pincel y color negro superior vamos a ir aquí a mirar por ejemplo en el diseño de nuestra imagen de fondo si o la o la imagen de humo aquí hay una parte en la cual podemos por ejemplo vamos a quitar esto acá si la idea es que demos la sensación de que nuestro nuestra imagen de humo está pasando por encima de nuestro logo vale vamos a hacer vamos a mirarlo como nos ha quedado este vamos a colocarle una opacidad al 100% y nos vamos a alejar si esto es lo que nosotros queremos hacer que por ejemplo estos diseños si de la imagen de fondo algunos pasen por encima de nuestro logo para que se incorporen las dos imágenes no no bueno ya que entrelazamos nuestros dos nuestras dos imágenes del logo y la imagen de humo ahora lo que vamos a hacer es darle unas unas sombras si en esta parte en las uniones para que se mire un poco mejor nuestro diseño vale para ello vamos a crear una capa nueva en esta capa nueva vamos a ir a trabajar con la herramienta pincel color negro superior una opacidad del 20% y un tamaño de 10 listo con una dureza del 100% vale vamos a ir acercarnos a nuestra imagen y lo que vamos a hacer es pasar nuestro pincel por el borde y de la unión acá de nuestras dos imágenes vale no importa que aquí en la parte de arriba o en la imagen que está por encima se coloque negro porque luego les voy a dar un truco para que quede solo la sombra en nuestro logo vale bueno vamos a hacerle a todas listo ya que realizamos las sombras aquí tenemos un inconveniente que es que las sombras pasan por encima de nuestra imagen de humo y la idea es que solo quede en nuestro logo vale entonces para ello vamos a ir aquí a la capa de sombras vamos a crearle una máscara nueva y una máscara de capa ahora en ella vamos a ir con el comando control le vamos a dar aquí a la máscara de logo y a la máscara de capa de logo vamos a ir a selección vamos a darle invertir ahora vamos con las teclas al suprimir para que nos quite la el color y ahora vamos a darle control y para invertir nuestros colores listo ahora vamos a darle control de para de seleccionar y aquí ya nos quedaría si nuestra imagen nuestra imagen de humo sin la sombra sólo quedaría nuestro logo vale vamos a ir un poco hacia atrás bueno ahora lo que vamos a hacer es ir aquí ajustes de capa vamos a darle mapa de degradado vamos a ir a seleccionar un degradado yo les voy a dejar estos degradados en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar igual con las imágenes de humo que tengo listo bueno vamos a seleccionar este vamos a darle ok ahora vamos nuevamente a ajustes de capa vamos aquí a dice curvas vamos a configurar a un poco para que nos realce un poco nuestro diseño listo bueno ahora lo que vamos a crear es una capa nueva si vamos a colocar unos pequeños puntos para ello vamos a la herramienta pincel vamos a colocar color blanco superior y vamos a configurar aquí en esta carpeta nuestro pincel listo vamos a dinámica de forma le vamos a dar variación del tamaño al 100% dispersión vamos a colocarle al 100% y nos devolvemos aquí han espaciado y vamos a colocarle por ahí vamos a colocarle al 1000% listo para que no nos quede tan pegado en nuestros puntos listo vamos a cerrar acá y vamos con color blanco superior vamos a incrementar un poco nuestro tamaño de pincel y opacidad 100% y vamos a comenzar a colocar puntos listo listo ya que hicimos estos puntos vamos a ir aquí a filtros desenfocar desenfoque gaussiano y le damos vamos a ir a configurar vamos a darle vamos a darle radio 10 píxeles listo le vamos a dar ok ahora vamos nuevamente realizamos una nueva capa vamos con la herramienta pincel color blanco vamos a bajar un poco más el tamaño vamos a dejarlo en 10 y vamos a comenzar a realizar nuestros puntos listo listo ya con esto vamos a ir aquí a filtros desenfocar vamos a darle un desenfoque radial si vamos a darle en zoom y en calidad óptima vamos a darle un desenfoque de 5 y le damos ok listo ya por último vamos a crear una nueva capa en esta capa vamos a incrementar el tamaño de nuestro pincel por ahí un 400 píxeles con color blanco y vamos a crear unos cuantos círculos y en esta parte si grandes vale ahora vamos a ir a filtros vamos a darle un desenfoque radial vamos a colocarle cantidad vamos a colocarle 15 método zoom y calidad óptima le damos ok listo ahora vamos nuevamente a filtros vamos a darle un desenfoque de 20 píxeles vamos a darle ok por último le damos un filtro de desenfocar desenfoque gaussiano vamos a incrementar un poco esta vamos a colocarle un desenfoque gaussiano poco de 80 píxeles le damos ok y vamos aquí a opacidad y le bajamos la opacidad listo para que nos dé una sensación de luz y vamos a bajarla por ahí el 30% nuestra capa 2 nuestra capa 1 también vamos a bajar un poco no nos no se nos muestre tanto nuestros puntos ya por último si queremos vamos a la capa 2 donde hicimos los círculos pequeños le damos doble clic y nos va a salir estilo de capa y aquí vamos a ir aquí donde dice superposición de color le colocamos un color con alguna tonalidad parecida y al diseño vamos a darle ok y vamos a quien dice resplandor exterior y vamos a colocarle modo fusión sobre exposición lineal opacidad 100% y seleccionamos algún color de los que estamos trabajando vale esto que nos va a hacer nos va a dar una como un destello un brillo en nuestros puntos que hemos realizado listo bueno vamos a dejarlo ahí vamos a darle ok listo creativos ya de aquí en adelante es realizar el diseño según sus gustos vale yo por ejemplo le va a colocar voy a ajustes de capa voy a colocarle niveles si voy a incrementar un poco aquí los niveles un poco para que se nos vea un poco más oscuro y también podemos bajarle un poco la opacidad aquí en nuestra capa voy a dejarla en 17 vale y también voy a llevar los efectos que tengo en la capa 2 a la capa 1 ya saben con con la tecla alt sostenida le damos a la fx está acá y la arrastramos a la capa 1 listo bueno y yo creo que aquí ya nos queda nuestro diseño espero que les haya gustado este vídeo tutorial de cómo hacer un smoke o humo líquido en nuestros logos o texto listo creativos espero que les haya gustado este vídeo tutorial de cómo realizar este efecto de smoke o humo líquido en nuestros textos y logos vale no te olvides en suscribirte a este canal del diseño gráfico y ser parte de esta comunidad de creativos si te ha gustado este vídeo dale like compártelo en tus redes sociales con tus amigos y no siendo más creativos nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto